¿Cuándo, cómo y por qué debemos decantar un vino? Vamos a ver cuándo, cómo y por qué debemos decantar un vino y vamos a ver también los distintos tipos de decantadores que tenemos. Tenemos los más convencionales, que nos sirven sobre todo para vinos jóvenes que necesitan una aireación rápida, también en formato magnum, nos sirve para las botellas más grandes, para los magnum. Tenemos un decantador tipo pato para vinos más delicados, vinos más viejos. Tenemos un decantador tipo porto, que nos sirve para aquellos vinos que presenten muchos sedimentos. Hay dos tipos de vino que podemos decantar. Por un lado estarían los jóvenes, como puede ser en algunas ocasiones en edición limitada y el viñedos de altura, que se van a presentar un pelín, un poquito cerrado y lo que vamos a hacer es ayudar con esa decantación casi agresiva, un jarreo, a que el vino se aire y exprese todo su potencial. Normalmente yo siempre digo, y me gusta, que el vino vaya poco a poco abriéndose en la copa, pero a veces, por las prisas, por las circunstancias, queremos que el vino esté en su mejor momento lo antes posible. Lo que hacemos es envinar un poquito el decantador. Esto nos permite probar el vino, asegurarnos que está en perfectas condiciones, como así es, y a continuación procedemos a una decantación, como decía, una decantación incluso agresiva, entre comillas, ágil, rápida. Es un vino que no presenta sedimentos y, por tanto, no tenemos que tener ningún tipo de cuidado. De esta manera, vamos a hacer que el vino se abra y pueda expresar todo su potencial aromático de una manera más rápida. Podemos decantar también, aunque en este caso, de una manera muy cuidadosa, los vinos que son muy viejos y que sabemos con certeza van a presentar muchos sedimentos. De esta manera, vamos a decantar muy cuidadosamente, intentando separar la parte sólida de la líquida. En este caso, tenemos un Ramón Bilbao Gran Reserva 1982, Gran Añada y Gran Vino. En primer lugar, probamos el vino, siempre hay que probarlo para asegurarnos que está... Y, a continuación, nos valemos de la vela, precisamente para alumbrar la parte del cuello y ver cuándo van a pasar los sedimentos. En el momento en que veamos que van a pasar sedimentos, con un giro de muñeca paramos, de tal forma que todos los sedimentos nos queden en la base de la botella y en el decantador solamente nos quede el líquido, la parte líquida del vino propiamente hecho. Lo vemos justamente ahí. Ves, ahora veo que está pasando ya sedimento y lo que hago es cortar. De esta forma, como veis, todos los sedimentos quedan en la base de la botella y en el decantador solamente tenemos el vino. Con los vinos viejos, en caso de duda, es mejor no decantarlos. Son vinos muy frágiles y corremos el peligro de estropearlo. En caso de duda, siempre utilizo utilizar una copa amplia, una copa donde el vino pueda desarrollarse, donde el vino pueda expresarse y decantar solamente en caso de que estemos seguros y, como habéis visto, de una manera muy, muy cuidadosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!